Hola amigos, yo soy el brujo chamán, santero y espiritista Mario Mosquera, el único brujo colombiano certificado a nivel mundial para hacer la verdadera magia negra y la verdadera brujería. Padre que te encuentras en los infiernos, grandioso e imponente es tu nombre, venga tu imperio a nosotros, haz tu voluntad con esta pareja y que se una. Gloria a Lucifer, gloria a Lucifer, que se una esta pareja, que se una esta pareja, que se una esta pareja, que se una. Por el poder de mi padre Lucifer, por el poder de la santa muerte, el poder del negro Felipe. Soy el único brujo que con trabajos como este, hago que su pareja vuelva, domino amores rebeldes, ato parejas, las alejo, quito y pongo maleficios. Recuerden que pueden comunicarse conmigo por medio de whatsapp y hacer una consulta completamente personalizada y sin ningún costo. El número de mi whatsapp es 323-433-4586, 323-433-4586. Contácteme ahora mismo. Contácteme ahora mismo.